¿Qué es la Mesa de la Mesa de la Ciudad de Uruguay? Es una tecnología de última generación. Es la primera mesa con estas características que se encuentran en Uruguay. El uso de la mesa no es exclusivamente para medicina, sino que es un instrumento de las ciencias de la salud. El acceso de los estudiantes va desde la primera semana, desde que ingresan. Una de las características de la mesa es poder hacer disecciones en las cuales uno puede retirar tejidos y a su vez recomponerlos nuevamente. El portal Sectra es un portal en el cual los estudiantes y los docentes tienen acceso a una nube en la cual nos podemos comunicar y contactar con otras universidades. Y así como nosotros vemos los casos de otras universidades, ellos pueden también ver nuestros casos. Esto enriquece lo que es la educación, no solamente de nosotros, sino de todas las universidades. Todos esos proyectos que el estudiante armó en la mesa los puede volver a ver en sus domicilios o en cualquier dispositivo. Tenemos la posibilidad de cargar nuestros propios casos. Si nosotros tenemos un caso clínico en imágenes DICOM, que son compatibles con la mesa, radiografías, resonancias magnéticas, tomografías computadas, las puede transformar en 3D. Además del trabajo individual, permite lo que es el trabajo en equipo. Al ser multitáctil puede tener 10 toques a la vez, por lo tanto pueden haber más de algún estudiante interactuando. Esta tecnología pone a la Universidad Católica del Uruguay a la vanguardia del aprendizaje interactivo y multidisciplinario.